La Gana nos desarrolla, nos pida, nos comunidad, nos identidad Respeta volver, valorar volver, o vida tan único, no tirele a fo Un vida sin droga, mucho más lo voy a lograr El control de la botiga, un principio para ver Un vida sin droga, mucho más lo voy a lograr Hey, tabo da GCD, no has ni nada para arrepentir Be smart, don't start, Fundación Antidroga Aruba Takubo